Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Pocos desearían ser dibujados en su estampa como santos con una escoba Hoy 3 de noviembre recordamos a San Martín de Porres, el santo de la escoba Era demasiada la procesión de enfermos que Fray Martín recibía en el convento En donde era hermano, los frailes comenzaron a sentirse molestos Solo faltaba ocupar sus celdas También estaba la casa y el superior vio que se debía tomar alguna medida Y se quejó con su humilde súbdito Ya nada más, nuestro convento no es un hospital Vea cómo llevar a esa gente a otro lugar Los enfermos son el mismo Jesús ¿Usted quiere que yo echa Jesús a otra parte? Respondió humildemente Martín Después de una respuesta como esta no había otro camino que continuar Recibiendo aquellas semejanzas de Jesús sufriente En otra ocasión llegaron dos pícaros adiantes pidiéndole a Fray Martín Que los escondiera en la casa Los perseguía la policía Después de prometer de rodillas y con las manos juntas Que nunca más harían mal Ni siquiera un mosquito Fray Martín les mandó a esconderse debajo de un colchón Llegó la policía Y preguntó si los ladrones estaban allí Búsquenlos por ahí Puede ser que sí Puede ser que no La policía requisó el cuarto y no encontró a nadie No sabemos si los ladrones se hicieron invisibles Solo sabemos que cambiaron de vida Si no fuera por amor a Dios Sea al menos por el susto que se llevaron San Martín de Lima Es representado con una escoba en la mano Pues pasó toda la vida en el trabajo humilde de un convento Como encargado de la limpieza En el trabajo humilde de un convento